Estamos en la Feria Internacional del Libro y esta nos la debíamos, pero le había dicho yo a Antonio Ortuño que la íbamos a hacer aquí donde generalmente hacemos, porque ¿qué tiene? ¿Como dos meses? Dos meses. ¿Tres meses de salir? Sí. La Armada Invencible. Toño, a ver, lo primero que tenemos que decir es que siento que esta sí es la más tuya de todas, ¿o no? Es decir, aquí está, o sea, tú ya en términos de la música, de eso, del tiempo, del momento, ¿sí? ¿Lo ves así? Sí, bueno, claro, y la ciudad y la generación. Exacto. Sí, es mi novela de pandemia y mi espacio seguro de pandemia, mientras toda la realidad se iba por la coladera. Afortunadamente tenía una novela en la que yo me la pasaba muy bien, ¿no? ¿Te divertías? Muchísimo, todo el tiempo, sí. Está escrita de manera de disco, es decir, cuando lean La Armada Invencible verán que tiene lado A, lado B, ¿no? Es todo un LP con canciones, etcétera. ¿Qué? Pero está escrita así también, ¿cierto o no, Toño? Sí, sí. A ver, quiero que me hables un poco de eso, porque cuando la lees trae el ritmo metal, es de metal, tus párrafos son lo que son, las palabras son lo que son. ¿Le pensaste mucho eso? Sí, completamente ese es el esqueleto, completamente el proyecto. Yo crecí oyendo rock y a la vez leyendo mucha literatura y la literatura más musical que encontraba, desde luego, no tenía que ver con el rock. Yo crecí enamorado, no sé, de Tres Tistes Tigres, de Cabrera Infante, con todo este amor y sapiencia de Cabrera Infante por la música caribeña, por la guaracha, por el son cubano, etcétera, que se refleja absolutamente en la musicalidad de su prosa y además en el vocabulario, en frases y expresiones muy concretas. No hay nada menos rockero, desde luego, que eso es otro mundo estéticamente hablando. Sí, por aquí, ¿qué es? Como al final a un taxista le dicen, quítame eso que está sonando ahí, pero rápido. Ok, tú decías, creciste con eso. Crecí con eso y con la misión de poder llevar todo eso que me daba el rock, que me estaba deformando el cerebro por otro lado, al mismo tiempo que la literatura, pues reunirlos en algún momento y que fuera una novela rockera, no solo de temática, no solo porque los personajes sean rockeros, sino en la construcción, en el lenguaje, en el ritmo, en la musicalidad. Pero, ¿te costó trabajo? Sí, bueno, pues me aventé cinco años, que además han sido espantosos estos cinco años. Sí, sí, probablemente por eso no la escribí hace 20 años, ¿no? O 22 años. Creo que se necesita, curiosamente, mucho oficio y cada vez me doy más cuenta de eso para contar las primeras historias que uno quiere contar, las que son más vitales, las de la juventud. Yo he necesitado mucho más oficio, aprender mucho más a escribir y a leer para poder contar las cosas que yo quería contar a los 18, 19 años. Ahora, la Armada y la historia de la Armada también pareciera, ¿tiene más que ver con la generación o con la música? Es decir, ¿no? Esta triste historia de la Armada tiene que ver con el tipo de música y con lo que pasa con esos grupos, sin duda, y con lo que ha pasado, pero también con una generación, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente de mi edad o alrededor de mi edad siempre nos ha tenido un poco esa sensación de que las historias hegemónicas nos saltaron. Es decir, nos contaban las historias de los años 60 o hacia atrás, los maravillosos años 50, los 30, entre guerras europeas y demás. Y de repente estamos en la hipermodernidad en la que solo importa tener 20 años y 20 éxitos en la portada de Spotify. Entonces yo quería rellenar de alguna manera o tener aunque fuera un mínimo puentecito en esa especie de abismo. Pasó el tiempo y nunca, ni nos contamos a nosotros mismos, ni nos contó a nadie, ¿no? Es un poco, ¿no? O sea, sí existía ese espacio, ¿no? Yo creo que existía, al menos yo sentía que ese espacio estaba ahí. Y me estoy topando con que casi cada día me escribe algún loquito de la edad o digamos entre los 30 y los 50 y tantos años para decirme, sí, claro, yo casi los yo los conocí, ¿no? Yo conozco a alguien como Barry, yo conozco a alguien como Julian, yo también tengo mi pati en mi vida. Así que, bueno, creo que al menos pegué a Marco, no sé si entró, pero pateé a Marco con la novela, sí. Porque, te lo decía, porque hay un, en esta página hay uno que dice, el mejor, ¿no? Habla de un concierto, el mejor concierto de la historia, etcétera, etcétera. Dice, las grandes bandas son organismos inestables, frágiles, tan llenos de material combustible que solo se puede aguardar el día en que revienten. Así es la banda, pero también así hay una generación de gente en aquellos años, ¿no? Es decir, eso cuenta las dos cosas, ¿no? Claro, claro, sin lugar a dudas y que además, aún, desde luego, como pasa en todas las generaciones, pues la gente se tiene que amolar la vida, le da uno de batazos hasta que entras al carril. Pero es una generación en general, me parece muy disconforme con la vida adulta y que probablemente más que las anteriores trata como de volver al pasado y a ese punto en el que se rompe el camino, ¿sabes? No es tanto extrañar al pasado, sino la potencialidad que tenía el pasado antes de que terminaras en una oficina o con una hipoteca o en las fiestas escolares, donde uno se replantea todo su pasado y dice, ¿cómo llegué aquí? Porque estoy con estos señores alrededor de una piñata, ¿no? ¿Cómo es que esto pasó? ¿Cómo es que esto pasó? O sea, en qué punto. Ahora, Barry Dávila, por supuesto es un personaje de ficción, es el personaje de tal, pero lo conociste, ¿no? O sea, se nota que lo conociste muy bien, ¿no? A 700, para mí cada personaje es un rompecabezas, ¿sabes? Si uno toma pequeños rasgos, una expresión facial, una frase de alguien más y es un rompecabezas que armas entre muchas personas, entre muchas experiencias, con lecturas. Si no se arma ese rompecabezas, si fuera solo una persona a la que le cambié la playera y le puse otro nombre, no sería interesante escribir la novela. Creo que parte de lo interesante es trabajar mucho y plantearse retos escriturales muy densos y luego entregarle a los lectores algo que parece que creció de un árbol, ¿no? Les estás dando algo que quedó como una manzana, pero que en realidad tú sabes por dentro que es un reloj. ¿Es qué? Un reloj, algo que tiene un montón de piezas. Esto nunca te lo he preguntado. ¿Eres muy planeador? Ahora sí. O sea, ¿qué tipo de escritor eres? ¿Eres de esos que dicen, a veces me mienten sentados en esas y dicen, yo empiezo la historia, me va llevando? No. O eres de esos que dicen, perdón, voy a hacer un par de esquemitas y esto va a estar aquí, más allá de que este tiene un orden muy claro, sí eres más ese escritor, ¿no? Sí, soy alguien que planea mucho lo que hace. Yo creo que si empiezo a escuchar voces en mi cabeza que me dictan cosas, pues voy a un terapeuta, ¿no? Y tomo medicación. No creo en la esquizofrenia como método literario. Creo en la planeación y sobre todo que es un trabajo de profundo de conciencia, de voluntad de decir, quiero hacer esto y voy a trabajar para construir esto. Claro, la planeación no es que uno sea un día arquitecto y luego seas maestro los siguientes cinco años construyendo lo que planeaste una tarde. Es algo dinámico y la novela se sigue planeando, creo yo, hasta que la terminas. Estás revaluando todas las decisiones que has tomado la novela una y otra vez, pero tienes una planeación, una claridad. De otra forma, pues no sé, te quedas una mañana así pegado enfrente del teclado con la clásica pantalla en blanco y dices, ¿y ahora qué? ¿no? Bueno, pues eso lo tienes que haber sabido antes y pensar qué quieres hacer, ¿no? No sé si lo haces cuando escribes otras cosas, pero en esta estabas oyendo música cuando la escribías o eres un escritor que no está oyendo música porque a lo mejor te distrae una idiota. No, a ver, durante la redacción, claro que escuchaba música incluso con bocinas o con audífonos, dependiendo a quién pudiera no molestar. Si puedo molestar a la gente pongo bocinas. A algún vecino, ¿eh? Porque he visto en tu Twitter que tus vecinos son muy amables en ese sentido, ¿no? Siempre tengo una sorda guerra con los vecinos, padezco de eso, los vecinos me ven y dicen arruinemos su vida y a eso se dedican en general, pero no puedo corregir, por ejemplo, con música, ¿no? Solamente con música muy tenue que no me lleve la atención, ¿no? Y sobre todo música sin letras, pues si estoy revisando las palabras, si alguien está cantando, pues me vuelvo como loco. Pero a la hora de escribirla de tu primer verso sí estabas oyendo metalera. Me vuelvo parcialmente sordo cuando escribo, pero cuando corrijo no, necesito otro tipo de enfoque. Entonces, sí, la mitad de la novela se escribió con música y la mitad de la novela sin música. Claro, esta novela, más que teclearla, la dictaba yo en aplicaciones, quería conservar como el registro de la oralidad. ¿De ahí viene un poco esto? Un poco eso, un poco eso, aunque luego, claro, sale un dictado rarísimo, pero la aplicación no entiende nada y no están optimizadas para el acento tapatío, entonces queda una cosa rarísima. Y me pasé tres años retraduciendo eso y ahí sí tecleando como loco, ¿no? Ah, pero por eso es que la lees y está hablada, digamos, en muchos sentidos. Eso era completamente la intención, que uno sintiera que estaba sentado en un bar y en la mesa al lado están estos medio greñudos de mediana edad ya tendiendo a viejitos y que están hablando y que sí están ahí, ¿no? Yo creo que uno de los males de la literatura mexicana, inclusive de la buena, son los diálogos de cartón-piedra, ¿no? Los diálogos que están más influenciados como por Valentín Timstein, que fue nadie más. Muy melodramáticos, casi como de teatro viejo. Y yo, en cambio, lo que quería era trabajar con lenguaje vivo, ¿no? Con lenguaje de la calle. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está ahí? Ahora, me decías hace un ratito, me decías, he recibido mensajes de gente, yo conocí a Barry, yo no sé qué. Oye, claro, yo fui a ver a La Armada Invencible en aquella tocada. Supongo que has descubierto también otro tipo de lectores con esto, de los que, a diferencia de la última, que era otra cosa. Era una cosa muy distinta, pero trato de como explorar, tenemos diferentes en cada novela. Lectores distintos, lectores que no necesariamente, algunos sí y otros no son lectores de los que buscan literatura y sobre todo literatura contemporánea en general. Muchos músicos también. Gente de bandas de rock en México, incluso algún hip hopero que me han escrito para decir, no, ya está muy bien. Eso sí es la vida de los músicos. No está idealizado, de verdad. Están todo el tiempo pensando en cables, en desafinar y en pelearse entre ellos y no en el éxito. Y, desde luego, pues es sumamente interesante pensar que pueda llegar a existir esa relación. La literatura, yo creo que sucede en el encuentro entre el lector y el libro, ¿no? Todo lo que yo trabajo es tramoya. Pero, digamos, todas esas cosas sublimes que pueden pasar, la mitad pasa en la cabeza de los lectores. Y eso, como escritor, pues es una satisfacción grande. Pues mira, la pandemia estuvo muy jodida y no han sido años fáciles, pero nos dejó la armada invencible. Eso no está mal, ¿no? Bueno, sí, desde luego podría haber sido peor, pero estuvo todo tan mal que hasta el Atlas ganó. Sucedió, el Atlas fue campeón. Sucedió eso, el Atlas fue campeón. Yo soy chiva, claro, para que entiendan la dimensión de la tragedia. Se me arruinaron todos los chistes con mis amigos durante los próximos, no sé, 10, 12 años. Pero como en 140 años no van a volver a hacer canciones. Toño Artuño, la armada invencible, está increíble. Diviértanse, léanla, disfrútenla. Ya está, está a la venta. Gracias, Toño. Muchas gracias a todos. Gracias.